¡Hola a todos! ¿Qué tal? En el vídeo de hoy, como os comenté, en el vídeo del miércoles vamos a continuar con el review de la colección Pitches and Cream de Too Faced. Ya sabéis que en el vídeo del miércoles enseñé la base junto con el primer y también los polvos sueltos, así que si queréis saber un poco más de info sobre estos, os dejo el vídeo por aquí y en la cajita de información. Entonces en el vídeo de hoy voy a volver a utilizar la base de maquillaje pero junto con mi primer a ver qué tal funciona y aparte de esto pues vamos a utilizar la paleta que me parece preciosa y divina y hacía muchísimo tiempo que Too Faced no hacía una paleta creo que así de bonita. Tenemos labiales, bronceadores, el spray para sellar el maquillaje, hay muchísimos productos, así que nada más. Si queréis ver qué tal funcionan el resto de productos, quedaros a ver el vídeo que empezamos. Entonces empezando primero por la paleta, vale el diseño exactamente igual que el resto de la colección, me parece súper bonito y luego la apertura como veis son dos merocotones y una vez que la abrimos tenemos el espejo y las sombras. La combinación de sombras me parece muy acertada, aparte creo que es una paleta que podemos hacer muchos maquillajes diferentes, tanto más naturales como más intensos y es completamente de sombras mate, vale. Aquí no hay ninguna sombra con shimmer y es que me encanta toda la combinación y aparte, en el momento de abrirla huele de bien, o sea, viene como un aroma que huele tan bien, o sea, enamorada de primeras. Vamos a empezar primero sellando todo el párpado móvil y voy a utilizar para ello la sombra Peach Butter junto con la brocha de Morphe y la E13. Y bueno, la idea es utilizar tantas sombras como podamos, vale, para ver qué tal funciona. Así que vamos a empezar primero por la zona de la cuenca y voy a utilizar la sombra Peach Tea junto con la brocha E12 de Anastasia. Ahora, la siguiente sombra que voy a utilizar es Peach Cowler y lo voy a aplicar con la brocha de Morphe, la R39. Y lo voy a aplicar también en la zona de la cuenca pero un poquito más bajo para hacer un poco el degradado de tono. Ahora, para dar un poco más de intensidad y empezar con la definición en la V final, voy a empezar utilizando el tono Peach Start con la brocha E25 de Sigma. A continuación, creo que voy a utilizar Peach Sangría, estoy entre estos dos, vale, pero creo que esta me gusta un poquito más el tono. Así que vamos a utilizar esta sombra junto con la brochita de Burlesque, la Pro 21. Y esta la vamos a aplicar en la parte del centro del párpado móvil. Y bueno, para la zona del lagrimal es que estoy un poco en duda, pero creo que este es demasiado oscuro, que es Peach Punch. Y Just Peach no estaría mal, o si no, Peach Sangría. Estoy entre estas dos de aquí. Esta parece la más acertada, pero esta tampoco quedaría muy mal en lo que es la zona del lagrimal. Bueno, voy a utilizar Peach Sangría junto con esta brochita pequeñita que es de Burlesque, que es la Pro 253, que me está gustando mucho. Es una brocha súper finita y muy precisa. Y bueno, por último, para iluminar el arco de la ceja, voy a utilizar el tono Peach Merengue junto con la misma brocha de Burlesque. Y bueno, voy a terminar con máscara de pestañas y ya luego cuando hagamos todo el maquillaje de rostro continuaremos con la línea inferior. Y bueno, pues como podéis ver, ahora mismo ya llevo aplicada la base de maquillaje y el corrector. Como la base de maquillaje os lo enseñé en el vídeo del miércoles, no he querido alargar más este vídeo, así que si queréis ver la aplicación y todo, os recuerdo que tenéis el vídeo en la caja de información. Pero en este vídeo, en vez de aplicarlo con el primer de Too Faced, he utilizado estos dos, ¿vale? El Hanover Alex, que como veis lo tengo roto y protegido para que no se me llene de nada adentro. Y el de Kellyanne Austin, el Prime & Protect, que este me suele venir muy bien para poder difuminar la zona de los poros y también para poder matificar el rostro. Y de primeras, con la primera aplicación, os puedo decir que luce casi exactamente igual que utilizando el primer de Too Faced, así que tampoco se nota mucha diferencia con ese primer o con mis primer. Ahora habrá que ver qué tal aguanta durante el día. Entonces, después de aplicar el corrector, lo que voy a hacer es sellar la zona de la ojera con los polvos sueltos y el resto del rostro utilizaremos los otros polvos que han creado, que se supone que va a ayudar a difuminar la zona de los poros. Vamos a ver si es verdad. Antes de utilizar los otros polvos, voy a utilizar solamente en un lateral del rostro iluminador y contorno en crema, ¿vale? Para ver un poco qué tal aguantan los productos por sí solo o con un poquito de ayuda. Así que en el lado derecho voy a aplicar estos productos en crema. Entonces, ahora para sellar todo el maquillaje voy a utilizar los Peach Blur. El packaging me encanta, de igual que el resto de la colección. Incluso viene también el diseño del melocotón una vez que lo abrimos. Y viene también el packaging con espejo, que es cosa que se agradece. En relación a estos poros, se supone que lo que va a hacer es ayudar a difuminar la zona de los poros y a sellar todo el maquillaje. Y va a dejar un efecto traslúcido en el rostro. O sea que estos polos no van a dar nada de color. Entonces voy a utilizar estos polos utilizando la brocha de Smashbox, la Sear Powder. Voy a probar con una brocha un poco más tupitita en la zona de los poros. Porque de primera, no es que note, la verdad es que nada. O sea, no noto que haga mucho en la piel. Sí que sella el maquillaje, que sí puede funcionar. Pero lo que es difuminar, a no ser que no tengáis casi nada, puede que os difumine. Pero a mí la verdad es que difuminarme, lo que se dice difuminarme, no me hace mucho. Entonces entre estos dos, me quedo mil veces más con los traslúcidos que con este polo. Entonces vamos a pasar al bronceador y para ello voy a utilizar el Sweetie Pie. Y este es como si fuera pues un pastel, ¿vale? Es un poco el diseño que han querido coger. Sí que como podéis ver, la primera capa es completamente dorada. Pero si la quitáis, ¿vale? Esto es como si fuera un baño. Si quitáis esa parte dorada, la parte de abajo ya se queda como un poco más mate. Entonces, yo la verdad es que me apetece quitarlo. Porque no quiero ponerme nada dorado de bronceado. Así que voy a quitar la primera capa. Y después de eso, ¿vale? Ya no hay nada de dorado, ¿vale? Y bueno, voy a utilizar como siempre la brocha de Morphe, la E3, para poder broncear. Me encanta. Me gusta muchísimo el tono que deja en la piel. Tanto por sí solo, sin nada de base, como con el bronceador de base. Se trabaja súper bien y me gusta mucho el tono. No es completamente cálido porque hace también un poco de combinación con los otros dos tonos que también vienen. Que es el color como un poco más de colorete y el tono más clarito. Pero me gusta porque deja un aspecto muy natural y me encanta el bronceado. Así que este de momento ha triunfado. Ahora, de colorete, como no han sacado ninguno en polvo, voy a utilizar el que ya tienen dentro de la colección de Peach, ¿vale? Y lo voy a aplicar con la brocha de Morphe, la E4. Y por último de rostro, el iluminador. Tampoco han sacado ninguno de la colección, pero creo que este nunca lo he enseñado en cámara, que también es de Too Faced. Así que vamos a ver qué tal queda por sí solo y con el iluminador WhatsApp de base. Lo voy a aplicar con la brocha de Morphe, la M310. Y ya que estamos, voy a utilizar el mismo iluminador en la zona del lagrimal, ¿vale? Porque me apetece ponerme algo con shimmer y no todo completamente mate. Y bueno, este iluminador en el rostro me gusta mucho porque tanto por sí solo o sin nada de base, como veis, da mucha intensidad. Y utilizando el WhatsApp de base, pues da un poquito más de intensidad, obvio. Pero la verdad que en ambos lados se trabaja bastante bien y creo que de este iluminador no se ha hablado tanto. Pero a mí la verdad que la fórmula sí que me gusta, me gusta mucho la intensidad y cómo queda en el rostro. Así que os voy a hacer un pequeño zoom, terminamos la línea inferior de las pestañas, labios, spray. Y ya terminamos de probar todos los productos. Bueno, para la línea inferior de las pestañas voy a empezar utilizando el tono Pitch Tea junto con la brocha de Burlesque, la Pro 54. A continuación voy a utilizar el tono Pitch Cobbler con la misma brocha. Y por último voy a utilizar el tono Pitch Sangría en la V final junto con una brocha de Morphe que es la de 18. Ahora, pasando a los labios vamos a utilizar el tono Sex on the Pitch, que este la verdad que fue de los que había que más me gustó. El packaging también me parece súper bonito, aquí se puede ver el tono del labial al igual que en la base y aquí tenemos el pequeño melocotón. Y una vez que la abrimos es súper bonito porque se puede apreciar todo el diseño y justamente delante tenemos las letras TF de Too Faced. Vale, la verdad que de packaging os tengo que decir que se me han currado un montón, me gusta mucho toda la temática en sí. Así que vamos a ver qué tal se aplica este labial y qué tal aguanta. De primeras os puedo decir que la fórmula me parece muy muy cremosa, la verdad que me gusta mucho como queda. No es un labial de la duración así que nomás seguro en las comidas y eso se vaya perdiendo y haya que reaplicar. Pero de primeras me gusta muchísimo el tono, creo que queda muy bien con el maquillaje de ojos y la fórmula no me resulta ni muy seca ni nada. Ahora, por último, el spray. Lo primero, Shake Me Baby. O sea que hay que agitarlo muy bien, ¿vale? Este spray tiene esas partículas que he visto en otros vídeos, creo que fue Cassidy Lights la que lo enseñó, que luego se le quedaban con puntitos blancos en la cara. Yo no quiero puntitos blancos en mi cara, por Dios, después de hacer todo esto no me apetece nada. Así que vamos a aplicar el spray solamente en el lado derecho del rostro donde he aplicado los productos en crema y así vemos un poco de diferencia entre el lado sin nada y el lado con el spray. Bueno, creo que lo he agitado a más no poder. Rezar por mí, por favor. Vamos a empezar solamente por dos y ahora vemos. Y bueno, si lo agitáis de bien, bien, bien agitado, yo ahora mismo no noto ninguna partícula blanca en la cara. Creo que ha salido la bruma bastante buena, me gusta mucho la bruma tanto de este como del spray de Hanover. Es hidratado muchísimo y me encanta utilizarlo tanto antes como después del maquillaje. Pero este spray, si lo agitáis bien agitado, yo ahora mismo no veo ningún tipo de partícula de nada en el rostro, ¿vale? Así que no sé si depende de que no lo agites bien o qué, pero este bien agitado ahora mismo no se nota nada en la piel. Y este sería ya el look final después de utilizar el resto de productos de la colección. Creo que el maquillaje ha terminado bastante bien, tanto los productos que he utilizado de rostro como también las sombras de ojos. Me encanta esta paleta, o sea, amor, es decir, poco por esta paleta. Así que este sería de primeras el acabado final. Lo que vamos a hacer es vernos al final del día, vemos qué tal aguantan todos los productos y ya os cuento opiniones un poco finales de lo que más me gusta y lo que menos me gusta de la colección. Y ya hemos llegado al final del día. Y de primeras sí que os puedo decir, o sea, antes de empezar con ningún otro producto, es que sigo enamorada de esta base de maquillaje. Es increíble, yo no sé qué han metido en esta fórmula, pero consigo que me aguanten los brillos sin problemas. La base intacta, no pierde cobertura, estoy flipando con este producto. Así que tengo que volver a remarcarlo. Y ahora pasando al resto de productos en la piel, tanto en el lado que he utilizado los productos en crema de base, como los polos por sí solo, han aguantado perfectamente. Yo creo que incluso el iluminador se aprecia igual de intenso en ambos lados y me encanta cómo ha terminado después de 8 horas. El labial sí que os tengo que decir que lo he retocado a mitad de día después de la comida porque no es un labial de la duración y ha perdido intensidad. Pero la fórmula sigue siendo igual de cremosa y aunque sea un aspecto mate, me gusta porque es un labial bastante cómodo de llevar. Y por último, en relación al maquillaje de ojos, los tonos están muy intensos, han aguantado muy bien y no noto que haya habido ningún tipo de caída de sombra en la zona de la ojera. Aunque sí que os puedo decir que el tono borgoña, no sé si es mi apreciación a la hora de mirarme, pero noto que ha perdido un poquito de intensidad, ¿vale? Pero por lo demás, el resto de tonos han aguantado de lujo después de 8 horas. Y bueno, después de poner a prueba ya todos los productos, sí que os puedo decir que el único que no le he visto la gracia, no me ha gustado y me podía haber ahorrado del dinero, es el Peach Blur. Estos polvos, a mí, se ve que porque tengo los polvos muy marcados, no me difuminan nada. Sí que noto que sella bien el maquillaje. En caso de que queráis algo súper ligero, sí que os puede funcionar. No es nada mate en la piel, así que os podría servir. Pero si lo compráis para poder difuminar la zona de los poros, desde mi punto de vista, os lo podéis ahorrar. Continuando con el bronceador, este yo sí que os puedo decir que me ha gustado. Yo de primeras pensé que la combinación del tono más coral con los marrones no me iban a quedar bien. Pero después de verlo todo aplicado en la piel, sí que me gusta porque deja la piel con definición, deja la piel con un acabado un poco más cálido y me encanta el resultado final. Al igual, aunque no es de la colección, tengo que meter los iluminadores. A mí sí que me gusta este tipo de iluminadores. A lo mejor no son tan intensos al tacto cuando lo toquéis como otras marcas, pero una vez aplicado en la piel, sí que noto que de verdad aporta mucha luminosidad y mucha intensidad por sí sola y con producto en crema de base. Terminando ya con los productos de rostro, tengo que mencionar en spray. En mi caso, yo creo que porque como lo he agitado tan bien, a mí no me ha dejado ningún tipo de partícula blanca en la piel. Tampoco noto que me haya controlado mal los brillos porque es que esta base de maquillaje me los controla muy bien. Entonces, este spray, al igual que el primer, lo tengo que probar con otra base de maquillaje. Ahora, el labial sí que os puedo decir que me resulta una fórmula muy cómoda la hora de poder llevarlo. Es un acabado completamente mate, pero no lo noto como un mate reseco. Aparte, no es de larga duración, así que en caso que comáis, vais a perder el labial lo más seguro. Pero por lo demás, la fórmula, aunque sea este tono, el Sex on the Peach, me gusta mucho. Y ya por último, el último de mis favoritos junto con la base de maquillaje es la paleta. Creo que han cogido una combinación de tonalidades muy buena para poder conseguir varios maquillajes diferentes. Me gusta porque tenemos tonos cálidos y también tonos un poquito más corales. Y tenemos tanto tonos completamente claritos para poder ayudar a iluminar, como ya un poco tonos medios e intensidades un poco más oscuras. Y creo que es una combinación de tonos perfecta. Y creo que esta se va a convertir en una de mis paletas súper favoritas porque me encanta ahora mismo. Y me ha gustado mucho el maquillaje de ojos que he hecho ahora mismo y me apetece probarlo más con otros looks. Así que esta también la tengo que decir que me ha encantado. Y nada más chicos, espero de verdad que os haya gustado el review de la colección de Peaches and Cream de Too Faced. Os quiero recordar que no estoy muy segura si va a llegar a España, si va a llegar a otros países. Todavía no se ha dicho nada. Espero que sí. ¿Vale? Pero de momento no tengo ni idea de fechas ni nada. En el momento que averigüe algo os lo comentaré por las redes sociales. Y bueno, sí que os tengo que decir ya por último que yo creo que es una colección que ha funcionado casi entera. Excepto para mí lo que es el polo para poder difuminar y los productos en crema que la verdad es que no prefiero no mencionarlos. Pero excepto esos productos el resto de la colección ha funcionado súper bien. Y si solamente pudiera elegir dos productos, vale, no uno, sino dos, sería la base de maquillaje y la paleta. Son dos de los que más me han gustado de toda la colección. Y esta está casi ahora en mi rutina diaria porque me encanta cómo me queda la piel y sobre todo es que me controla muy bien los brillos. Así que esta base de maquillaje, vamos, os la recomiendo al 100%. Os recuerdo que os dejaré todo puesto en la cajita de información junto con los vídeos de interés que os puedan servir de ayuda. Si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta y que os suscribáis al canal. En la parte de aquí abajo, como siempre, os dejo el link al canal principal y al canal de vlogs. Y no os olvidéis de darle a la campanita para que YouTube os mande el email de aviso. Y por aquí os dejo los dos últimos vídeos que he subido. Así que nada, nos vemos el lunes con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!